Saludos para la gente de San Sebastián del Monte Para mi amigo Víctor, Antonio y Massimino Para la familia Vargas Y saludos para el amigo Baltazar Solano Saludos para la manta, Cerro del Tigre Y para mi amigo Juan Montiel Saludos para mi compa Rufino López De arte digital Música 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 Música